hola qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más de este canal en esta ocasión tengo este teléfono un samsung galaxy m 31 lo vamos a formatear les voy a enseñar a formatearlo a muchos se les ha olvidado de pronto el patrón y este método les va a servir para quitar este patrón si ustedes lo van a formatear pero se saben el patrón un ejemplo sí pero lo quieren formatear entonces primero que todo bueno en este caso yo me sé el patrón listo entonces voy a colocar el patrón a colocarlo como les dije si se lo quieren formatear en casa y que no se les haya olvidado el patrón simplemente lo quieren formatear entonces que van a hacer entran acá ajustes sean ajustes y buscan donde dice cuentas nuestro cuenta y respaldo cuentas y respaldo si la ven y se meten ahí listo le dan acá donde dice administrar cuenta le dan a la primera listo como pueden ver yo tengo una cuenta agregada entonces lo voy a dar encima y le damos eliminar cuenta acá no sale este letrero le damos eliminar cuenta aceptar acá le pongo el patrón confirmar bien ahí ya quite esa cuenta esto porque lo hacemos porque en algunos casos se olvida esa ese correo esa contraseña y más adelante van a quedar bloqueados ok bueno ahora que van a hacer estando acá un ejemplo acá que se les olvidó el patrón o bueno lo quieren formatear también vamos a necesitar una computadora ya tengo la computadora y vamos a conectar un cable a la computadora listo a la pc bueno amigos ya lo tengo acá conectado a la computadora cuando esté acá donde nos pide el patrón entonces vamos a presionar volumen menos y power al mismo tiempo cuando se apague la pantalla soltamos volumen menos pasamos a volumen más mantenemos presionado power listo sin soltar power entonces ya presionamos esperamos ahí a lo que se apague la pantalla soltamos volumen menos y presionamos volumen más listo y no solté el power eso así sería esperan ahí un momento esperamos listo ahí soltamos los botones cuando nos aparece este menú soltamos los botones ahora vamos a bajar con volumen menos a la opción que dice white cachet partition y vamos a darle power nos sale eso bajamos a la yes y le damos power bajamos con volumen menos le damos power ok ahora vamos a bajar a la opción que dice white data factor y reset y le vamos a dar power damos power nos sale esto y vamos a bajar acá donde dice restablecer configuración de fábrica con volumen menos y power listo nuevamente nos sale este menú ahí se formatea como pueden ver nos sale otra vez este menú y le damos a la primera a la que a la que dice reduce este menú le damos power y vamos a esperar que haga todo este proceso vamos a ir adelantando el vídeo para que no se haga tan largo bueno amigos como pueden ver acá ya estaba acabando ya está terminando y acá nos da la bienvenida ahora le vamos a dar acá le damos iniciar escogen su idioma en este caso lo dejo español eeuu y le voy a dar iniciar esto está duro el táctil ya lo pueden desconectar de acá si quieren y ahora vamos a marcar esta que dice aceptar todo no nuestras opciones marcan esa y le van a dar en acepto bueno entonces acá bajamos y le vamos a dar a acepto también la mujer en esta este teléfono del lento no es el táctil o sea esto está resto pero no tiene nada que lo que pasa es que este celular hay bien dentro bueno acá colocan su clave wifi si quiere en este caso le voy a dar omitir me va a omitir porque quite la cuenta entonces le voy a dar omitir porque quitamos la cuenta nos deja omitir acá le vamos a dar no copiar y vamos a esperar acá un momento bajamos le vamos a dar siguiente en este lugar siguiente bajamos le vamos a aceptar y acá no voy a colocar pino ya colocar nada le voy a dar omitir es saltar de todos modos no sale el letrero le vamos a dar saltar de todos modos ok acá nos dice que esperemos por favor vamos a esperar esperemos que ya prácticamente casi todo está listo bajamos acá le vamos a dar siguiente y acá le vamos a omitir omitir otra vez dice que todo está listo le vamos a dar finalizar esperemos acá y listo amigos como pueden ver el teléfono queda totalmente restaurado de fábrica totalmente resequeado como les dije no olviden quitar la cuenta no olviden quitar esa cuenta bueno amigos espero que el vídeo les haya gustado les haya servido les haya funcionado no olviden suscribirse y nos vemos en una próxima ocasión